Seguramente te ha pasado que estás viendo un partido de fútbol y por alguna extraña razón uno de tantos jugadores se comporta de una manera un poco extraña No dice nada, levántate, levántate perro, levántate Por esa acción que viste estoy seguro que tu pensamiento fue Ojalá ese chico no juegue conmigo No quiero que tú seas un jugador como estos y es por eso que hoy te traigo 5 cosas que no debes hacer en tus partidos para ser un jugador mediocre Recuerda dejar tu like para que este video quede en tus favoritos y lo puedas ver cuando quieras Sin más por agregar, empecemos Número 1 Echando la culpa a todo A nadie le gusta un jugador que nunca se hace responsable de sus actos por sus errores en el partido ¡No puede ser! ¡Es que los tenis son nuevos! ¡Ay, qué pasa! ¡Es que no es paso natural! ¡Eh, eh, pásamela! ¡Aquí, aquí! ¡Es que el viento! ¡El viento está para allá! Supongamos que lo anterior tiene validez Pero culpar a todo y a todos Pero menos a ti Créeme que no se ve tan bien como tú lo crees Y más aún cuando lo haces a cada rato ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Ah! ¡Ah, el sol! ¡Ay! Te recomiendo que trates de reconocer tus errores cuando los cometas Para que así no tengas un posible conflicto con alguno de tus compañeros No te digo que vayas con cada uno y le pidas perdón ¡Ey, amigo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡En serio! ¡No, no, no! ¡Te pasas! ¡Te pasas! ¡Perdóname! ¡Eh, crack! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡En serio! ¡Perdóname por esa jugada! ¡Fue horrible! ¡Yo matándome por hacer goles y tú! ¡Tus errores! ¡Perdóname! ¡En serio! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Es más! ¿Qué haces aquí arriba? ¡Vete a tu posición! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! 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 Si no, mejor levanta la mano como si dijeras La regué y lo pienso hacer mejor la próxima vez Número 2 Estar peleando con los rivales Una de las cosas que se suelen ver de manera concurrida Son las peleas en el fútbol Ya sea de palabras o de golpes ¡Eh, bro! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Ven! Ni la pidas, ni la pidas en lo personal esto se me hace muy necesario y lo mejor que podemos hacer es evitarlo y no tratar de caer en este tipo de acciones cuando vemos que un compañero está en graves problemas lo mejor es separarlo para que así se enfríe la cabeza y dejar pasar este mal momento en defensa tranquilos tranquilos no hay nadie no hay nadie bueno más que ese chavo pero está bien verde como su camisa aquí le dices en lugar de dejar que se vaya a los golpes o al típico choque de cabezas si te encuentras a uno de estos rivales molestos que quiere distraerte o simplemente busca una pelea contigo lo mejor es ignorar sus acciones o decirle al árbitro para que vea cómo se comporta y lo echen del partido número 3 fueras de juego y lógicos por lo regular algunos jugadores no son tan buenos viendo la línea la mejor vista para estas acciones es por la banda ya que puedes ver absolutamente toda la línea de defensa de un solo vistazo así que no vengan con la excusa de que es muy difícil estar en una zona que se tenga que evitar el fuera de juego ya que sin problemas podrías evitar esto para mí estas actitudes son un jugador que no quiere jugar al fútbol y lo único que provocará será hacer enojar a su entrenador o a sus compañeros hay este otra vez se quedó en fuera de lugar nos perjudica a todos debería de ver los vídeos de los titanes a ver si así aprende a no estar en fuera de lugar número 4 pelear con el árbitro este punto en lo personal se me hace una falta de respeto el tener que discutir con una autoridad que se encarga de controlar el partido de fútbol fuera de lugar como que le provee como que no lo voy a dar mi compañero esta línea necesita lentes realmente ser árbitro no es nada sencillo es una labor que conlleva estar corriendo de un lado a otro y que realmente se desgasta hasta más que un jugador así que por más enojado que estés ni se te ocurra por la cabeza dirigirte a él hacia los golpes ni tampoco hagas contacto verbal ya que serás una presa muy fácil para ellos lo puedes sacar de sus casillas y él no te va a responder con palabras sino con acciones número 5 no hagas muchos tiros fuera del área seguramente has visto al típico jugador que rara la vez ha metido un golazo de larga distancia aquí el único detalle es que como se enamoró de ese gol que te comenté anteriormente se cree con la capacidad de hacerlo en cada partido que disputa si tu probabilidad es del 80% de meter gol fuera del área se te pasa y perdona por unos cuantos tiros pero si la probabilidad es del 0% y tu último gol fue cuando debutaste lo mejor sería que no eres tan bueno rematando desde lejos como creías y bueno creas esto ha sido todo por el día de hoy si tú haces 1 2 o 5 de los puntos que te mencioné en este vídeo por favor te lo pido de rodillas que dejes de hacerlo para que así puedas destacar en tus partidos no olvides comentar aquí en la parte de abajo de que otro tema del fútbol quieres que profundicemos a detalle para que así los titanes puedan sacar un tutorial de ello cuídense mucho cracks te veo en un próximo vídeo